Bueno y por acá también vine a comer con el amor de mi vida y con chile La noche de hoy me encuentro en la 24 y la A Vamos a visitar un emprendimiento donde venden las costillas más grandes del suburbio Bueno y por acá nos encontramos con... Cati Oviedo, buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches Por aquí me dijeron que usted vende las costillas más grandes del suburbio ¿Qué es cierto eso de ahí? Sí, es verdad, aquí las pueden ver, costillas yumbo Ah, son costillas yumbo, así se llama ¿Y estas son las más grandes del suburbio? Estas son las más grandes del suburbio ¿Y a usted cómo le gusta, grande o pequeño? Grande Ahí está, buena respuesta, buena respuesta Yumbo, yumbo, ella detalla yumbo Son costillas que nosotros le hemos inyectado vino y bueno, el aliño secreto de la casa ¿Ya tienes una preparación secreta? Sí, la sazón de mi abuela La fórmula secreta como el crustáceo cascarudo ¿Y le inyectan vino? Sí, le inyectamos vino, por eso tratamos de que sean gruesitas ¿Literalmente le inyectan vino? Sí, se les inyecta vino No con aguja de una inyección, pero con las especiales que son para lo que es comida Para lo que es comida, ah, chévere, mira, qué bacán Y aparte de las costillas, ¿qué nomás sirven acá? Tenemos lo que es pollo, carne, chuzos, bandejitas Las bandejitas son tipo de dieta para las personas que se cuidan Que no pueden comer arroz, no pueden comer menestras O sea, más o menos como él, que se cuida Para él Sí, sí, para él, especialmente para él La línea circular la cuida él Aquí los atendemos con mucho amor Trabajamos todos los días desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche Él es mi esposo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Usted también es el de las costillas yumbo? También ¿Y a usted cómo le gusta? ¿También grande? Y gruesa La costilla La costilla, pues lógicamente ¿Cómo le gusta a usted? ¿Grande o pequeña? La costilla, lógicamente Grande ¿De todo el mundo aquí le gusta grande? Ah, ¿y a usted? Grande también ¿También grande? ¿Y por qué? Me yendo más ¿Y si es pequeña está mal? No, 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 o sea, es pequeña No le gusta ¿Cómo, cómo dijo? Entre más grande, más sabrosa Ahí está, ya lo oyeron Mira, acá vamos a ver cómo es la preparación Y sirven un platito Esta es la bandejita de carne Una tipo dieta para mi amigo Rubén Esa es la que pidió Rubéncito, la Jimena Sí, él pidió así porque está enfermita O sea, aquí hacemos como pide el cliente Está cuidándose la Rubéncita porque ha estado mal de salud ¿Y estas salsas qué son? Salsa tarta para las papas Crema de queso, ensalada Y ajita Qué rico, qué rico Rubén, cierra los ojos Acá el Colorado te trae una sorpresa Ahí está, su dieta Como siempre, me atienden lo mejor aquí en el Gato Gordo Y me quiero llevar también al dueño ¿Qué? Gracias, gatito Ya sabes, siempre nos visita Rubén Siempre es fiel Hoy no te fuiste de costilla porque estás enfermito, dicen, ¿cierto? No, pero sí de carne cruda Y la costilla, ¿cómo la prefieres? ¿Grandes o pequeñas? Al menudo aquí el Gato Gordo son ajá Me quedo satisfecho como siempre ¿Pero cuál quieres? ¿La costilla y el Gato Gordo o quieres al Gato Gordo? Todo, quiero todo ¿Usted es el famoso Gato Gordo? Sí Ah, él es él Vea, Andresito Este es para usted Especialmente para usted Como le gusta Ahí ¿Cómo te sientes con esa costilla? Me siento, de verdad, realizado Muchas gracias a la seño De verdad que está bien grande La costilla La costilla Cuidado Todavía hay que mantener la línea Circular en mi caso Curva Gracias, mi señor Que buena hora Uy, dice, ha sido grandota La costilla La costilla Permiso, permiso Este Gordo es un payaso Bueno, acá el Gato Gordo nos va a dar el secreto Para también mantener la línea Dice ¿Cuál es el secreto? No comer arroz ¿No comer arroz? No Pero tú sí lo estás comiendo Yo soy la imagen Ah, ya, sí Él no aplica el consejo No lo está aplicando Yo también ya quiero que Ya me hace falta un poquito de dieta Yo voy a comer pollito con papita Y choclito Sin arroz Esto debe comer si desea bajar de arroz Basta, elegante Sin arroz No hay arroz Fitness hoy Ahí está mi platito ¿Qué tan rico está? Muy rico Bueno, después de un día Largo y pesado de trabajo Con la Rubencita Rubén, ¿qué tal las grabaciones hoy día? Éxito Unas entrevistas Todo lo que todo el mundo pide Éxito No solamente un saludo También le mando un beso Un abrazo Juan Te estoy esperando Por internet Te doy la dirección De mi departamento Ya te llenaste Bueno y por acá también vine a comer Con el amor de mi vida Y con chile Es una broma Gracias, gracias Quieres un amor ¿Qué tal está la comida? Sí ¿Estás rica? Sí No, tú estás más rica Ya todos acabamos de comer Pero él sigue comiendo Jader, ¿ya te llenaste? Sí ¿Ya no vas a comer más? Anda, lávate las manos Jadercito Un banco para colocar el extraje de ropa Vamos a ver lo que es El pie de la clave Ni sabe dónde va ¿Se llenó? Sí, sí ¿Qué tal le pareció la comida? Rico Gracias ¿Te gustó la comida? Sí Sí, mira y te dan un regalo Te dan postre ¿Qué hay adentro? Adentro hay un cocodrilo ¿Qué? ¿Qué?